El próximo 5 de mayo tenemos una cita en el Hotel Conference Center de Guadalajara. La Asociación Española contra el Cáncer pide su colaboración y la solidaridad de todos nosotros para participar en la que sin duda es su gran fiesta. Se trata de un punto de encuentro entre enfermos, familiares, trabajadores, voluntarios, socios y amigos para darnos la enhorabuena de poder seguir adelante. Además es una ocasión única y lúdica para nosotros que estamos inmersos en mucho dolor de darles y darnos ánimos y esa tarea es la que nos hemos propuesto. Pero eso sí, este encuentro que comenzará a las 8 y media con una copa de bienvenida previa a la cena no podría ser más que benéfica porque todo lo recaudado irá para lo más importante, invertir en investigación. Con esta cena, aparte de sobre todo reunir y hacer que tanto enfermos como familiares participen, queremos también fomentar y promover la investigación ecológica, haciendo de puente entre la sociedad civil y la comunidad científica. Es nuestra meta. Por eso pedimos también a empresas que colaboren con nosotros y participen. El 20% de la supervivencia de cáncer se ha conseguido gracias a la investigación. Por eso es nuestro principal caballo de batalla. Y es que la lucha para poder lograr mayores tasas de supervivencia pasa por la investigación. Gracias a la investigación y a los nuevos tratamientos, a los tratamientos que de la nueva generación se consiguen muchas menos secuelas y se consigue salvar muchas más vidas. Estamos convencidos que con las nuevas investigaciones, no sé cuántos años, pero se conseguirá vencer al cáncer, sobre todo que haya una persistencia de vida. Ya en alguno de los cánceres hay el 98% de sanación. Esta entidad no gubernamental es la que más invierte en investigación, teniendo comprometidos 104 millones de euros y teniendo en clínica más de 100 proyectos de investigación. La Asociación Española contra el Cáncer en Guadalajara ha estrenado sede hace unos meses y ofrece una serie de servicios totalmente gratuitos de apoyo y ayuda a enfermos y familiares. Atención psicológica individualizada al paciente y a su familia. Atención y orientación social, recursos y prestaciones sociales, laborales y sanitarias. Voluntariado y acompañamiento como soporte emocional del paciente. Fisioterapia oncológica individual y grupal, que es un nuevo programa que acabamos de poner en este momento, hace un mes que lleva funcionando, porque muchos de los pacientes de cáncer después necesitan más rehabilitación y de alguna manera se lo ofrecemos nosotros. Asesoramiento médico 24 horas, los 365 días del año. Con casi 4.000 socios, en la actualidad desde la Asociación se ha querido hacer hincapié también en los programas de prevención, que pasan por tener una vida saludable. Y en talleres como el de dejar de fumar, el de suelo pélvico o el de estética. Ahora mismo se está muy encima de los tres cánceres con más casos que se están detectando. Los cánceres que más nos preocupan, lógicamente, son los más frecuentes. El más frecuente en la mujer es el cáncer de mama y el más frecuente en el hombre es el cáncer de próstata. Pero considerados los dos sexos unidos, el cáncer más frecuente es el cáncer colorectal. Es decir, que son los cánceres en los cuales se está invirtiendo en estos momentos más recursos tanto económicos como humanos. Como dato, con motivo del 31 de marzo, día del cáncer de colon, el año pasado se diagnosticaron en Guadalajara 210 casos. Para poder reservar nuestro cubierto ese día, tan solo es necesario realizar una transferencia a la cuenta que ven en pantalla y retirar el ticket correspondiente en la sede. Además, también hay fila cero. ¡Gracias! ¡Gracias!